¡Vamos! 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 ¡Alecación! ¡Alecación! ¡Vamos! Felicitarnos por el excelente torneo porque todos se jugaban en paz, en tranquilidad y lo único que hicieron y prevaleció es el espíritu deportivo. Las felicitaciones al equipo por haberse alcanzado el torneo preparatorio y en este momento acá, gracias al gesto de la presidenta del Consejo Deliberante, ella seguramente ahora les va a decir algo, les va a hacer entrega de un trofeo que hoy estuvo en juego para el campeón de este torneo preparatorio. Seguramente ya ahora van a estar todos con miras a lo que es el inicio del torneo oficial. Buenas tardes, felicitaciones al cuerpo técnico, a los jugadores. Es un placer para mí estar acá, compartir aunque sea un ratito con ustedes. Los felicito, disfruten este campeonato y muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes hoy. Felicitaciones por este campeonato y bueno, me parece muy lindo. El espíritu, como decía el presidente de la liga, es simplemente jugar y el que gana o pierde, pero lo bueno es que ustedes cierran una preparatoria muy importante. ¿Cómo está el equipo hasta ahora? Bueno, mira, tuvimos la suerte y ahora ganar esta final que era importante. Buena suerte y convertí todo, pero hoy no fue mi día claramente porque yo he dos, pero bueno, traté de dar todo para el equipo, como siempre lo hago. Gracias, como siempre. Bueno, el arquero, fundamental, Ernesto. Sí, sí, la verdad que sí, un lindo partido, bastante parejo. Creo que dominamos el primer tiempo, el segundo tiempo, lógico, las piernas. Pero creo, entre todo, hicimos un buen campeonato y fuimos justo ganadores, creo. ¿Qué pensaste en el primer penal? No, 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 yo siempre tengo intuición en los penales, siempre algo tengo que atajar, pero hoy me tocó atajar algo, pero estoy contento por el equipo que jugamos muy buen partido. ¿Qué calculaste en el penal del primero? ¿El primero? ¿Es tu rival? Sí, sí, no, yo tengo la suerte de conocerla, Carlos, he compartido con él en Esportiva, en San Martín, y creo que lo conozco mucho, a muchos de los chicos que le atajé, y la verdad me salió. ¿Cuál fue la clave del equipo campeón? ¿Cuál fue lo más importante que hizo el equipo? Tenemos, yo creo que tenemos uno de los mejores planteles de acá de esquina, por algo somos los últimos campeones, y seguimos creo que igual, siempre hay algo para mejorar, y vamos a ir mejorando durante esto, que sirve para mejorar, para lo que viene. ¿Hay jugadores nuevos o no? No, creo que la mayoría somos todos los mismos, hay algunos chicos surgidos de terceros, pero casi todos son de club, creo que no hay ningún jugador nuevo. ¿A qué le dedicas este campeonato preparatorio, con mucho espíritu de ganador? Lo primero que quiero agradecer es a mi familia, a mi señora, a mi hijo, que me apoyan siempre, y después a toda la gente de San Martín que siempre está apoyando de afuera. La hinchada especialmente, ¿no? La hinchada es importante porque hay momentos que por ahí no te salen las cosas, y te ayudan, te gritan, te alientan, es importante.